Música Niña porque lloras, que no tienes papá, niña porque lloras Música Me dio pena de mirar, y ver como se apelaba, al quedar sola en la vida Música Al señor se retaba, su padre se fue a la gloria Música Su madre se echó a la vida, se quedó sola en su mundo Música Llorando de noche y día Música Niña porque lloras, que no viene el papá Niña porque lloras, que no viene el papá Niña porque lloras, que no viene el papá Niña porque lloras Música Niña porque lloras Música Un hombre que te comprenda Música Y que sepa bien quererte Música 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 Miña porque lloras Niña porque lloras, que no viene el papá Música 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 Niña porque lloras Niña porque lloras que no tiene el papa Niña porque lloras que no tiene el papa